Otro video de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Señora alta comisionada, agradecemos el trabajo que ha realizado su oficina en México. En estos momentos, México necesita de su cercana asistencia técnica y monitoreo. Le solicitamos poder cuanto antes nombrar a la nueva persona representante de su oficina en nuestro país. Nos encontramos muy preocupadas por la ausencia de una política de derechos humanos a nivel nacional y por el incumplimiento de las recomendaciones que han sido emitidas tanto por su oficina como por los procedimientos especiales de este Consejo. El año pasado, por ejemplo, se constitucionalizó un modelo de seguridad pública de corte militar. Pese al acuerdo de cooperación que firmó su oficina con el Estado para reforzar el carácter civil de la Guardia Nacional, hace unos días, el presidente publicó un acuerdo que faculta a las Fuerzas Armadas en interés de seguridad pública e investigación sin mecanismos de control de carácter civil. Estamos igualmente preocupadas por el socavamiento de organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos en México. Consideramos actualmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos no cumple con los principios de París y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Ejecutiva de Detención a Víctimas sufren de recortos presupuestarios que les impiden cumplir con sus mandatos. Señora Antecomisionada, le reiteramos nuestra solicitud relacionada a la elaboración y publicación de un informe sobre la situación de derechos humanos en México y ante la falta de voluntad política del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales, le solicitamos a este Consejo la creación de un mandato que investigue las violaciones a derechos humanos que se cometen en nuestro país. Gracias.